El transporte público en todas sus modalidades aquí en Veracruz. Bueno, ahorita a nuestra central CTM le acabamos de pedir al nuevo secretario general, a Víctor García Trujeque, que todo aquello que obtuvo la CTM por conducto de las gestiones, pues que sea debidamente emplacado, que esté regularizado para que exista certidumbre en todos los nuevos concesionarios. Ese es en el caso de lo que obtuvieron de unos años hacia acá, porque venían trabajando con permisos provisionales, y bueno, pues hoy pedimos que anden como debe de ser debidamente emplacados. ¿Hay rezago en el transporte? Lo que pasa es que en muchas localidades los elementos que nos plantean es que en el banco de placas no hay para esas localidades, y eso los obliga a la dirección de transporte a mantener los con permisos provisionales. Pero bueno, pues nosotros estamos con la mejor de las disposiciones de complementar los expedientes, porque en algunos casos los han extraviado, en otros no entendemos el por qué no corren los emplacamientos. Entonces, si hay que reponer expedientes, pues lo haremos y nos someteremos, no digo, a lo que está estipulado en el reglamento de tránsito. Uno de los temas que vemos que también afecta al transporte, a los trabajadores del volante, lo es la inseguridad, cada vez crece la cifra de choferes, conductores que han perdido la vida dentro de su propio trabajo, por circunstancias extrañas. Sí, digo, se han presentado situaciones que los conductores han desaparecido, hay trabajadores que han sido robados, de su poco, cuánto puede llevar un conductor, ¿no? Les han quitado las unidades, algunas han aparecido ahí desmanteladas y bueno, el concesionario procede con el seguro, el que tiene cobertura amplia, el que tiene daños a terceros, bueno, porque tiene que invertir. Pero cuando son asesinados, cuando pierden la vida. No, pues, este, pues ahora sí ya las autoridades se dedican a ver y estudiar y investigar cuál fue el motivo, ¿no? Entonces, este, en nuestro caso no han, este, no han sido muchos los casos. Es lamentable. Lamentable, no, bendito Dios, no, este, hemos tomado previsiones, les hemos orientado que hoy en Jalapa no hay vida nocturna, entonces los vehículos guardan a una hora que no se expone mucho. Oye, y finalmente, mi líder, una de las situaciones que se empieza a inquietar, ya han opinado algunos otros dirigentes también de otras organizaciones relacionadas con este sector, la llegada de la nueva administración emanada del PRD y el PAN establece, o por ahí se observa, que pudiera cambiar los colores de los automóviles, de los taxis, al color azul y amarillo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en esta disposición en su momento? No, definitivamente no. No, no, por decir no, porque no queremos. Es que el 70% de las unidades ahorita del parque vehicular, si se dan cuenta, es reciente. Entonces, eso implicaría un gasto. Entonces, digo, sería así como un capricho, ¿no? Entonces, no creo que se dé tal situación, pero como siempre digo las autoridades, para efecto de llevar a cabo algunas situaciones, siempre hemos sido tomados en cuenta, planteamos, soportamos el por qué decimos que sí o por qué decimos que no. Los colores que portan ahorita el rojo, el blanco, el verde y blanco, ¿identifican algún partido político estos taxis? No, definitivamente no. Si te das cuenta, bueno, en el tiempo en que a nuestro partido lo identificaron como color rojo, bueno, Veracruz ya trae color rojo, Poza Rica, Orizaba, y de alguna manera, bueno, pues si se quiere ver de ese punto de vista, pero el color verde es el color, se llegó a ese color porque era el color originalmente que utilizaban los taxis aquí en Veracruz. Entonces, no es por cuestiones de carácter político. Así es. Muy bien. Pues, y finalmente, bueno, tu compromiso en esta nueva responsabilidad. Soy el segundo subsecretario general. Mi compromiso con... El gremio. ...con Víctor García Trujeque. Y el gremio. ...respaldarlo totalmente para mejorar las condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Entonces, tenemos metas de ver de qué manera podemos proveer a los trabajadores que cotizan Infonavir y Seguro Social, ver cómo podemos lograr el objetivo de conseguirles vivienda. Por otro lado, vamos a hacer un recorrido. Es la instrucción que dio Víctor García Trujeque. Quiere conocer él en qué condiciones reales está cada federación regional. Y desde ese momento, empezar a ver qué es lo que tiene que hacer la CTM estatal bajo su responsabilidad para colocarlos para el próximo periodo que vienen las cuestiones municipales. Las diputaciones y la gubernatura. Y la gubernatura y primeramente, primero instalar bien nuestras trincheras. ... Gracias por ver el video.